Música Yo no creo que esto sea una coincidencia Una broma que me juega la conciencia Tus amigos me comentan y me ven Ellos sienten que te estoy acorralando Yo admito que me vuelvo un poco intensa Todos dicen que se ha vuelto una obsesión Música Llámeme en el hogar Pues no me importa que así me digan Lo que me pide hacer todavía Música Y así estoy loca Hasta su nombre me tatuaría Para llevarlo toda la vida Música 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 Música